Ahí veis cómo anima a los de los pueblos. La huerta ahí. Bueno, quiero meter 47 y esto empieza a subir hasta el 52, me parece. Así que toca subir un rato. Llevamos 2 horas 43, 17,3 de media, 8,60 de desnivel. Ya llevamos un ratico. Así que, para arriba toca. La segunda subida al día. Aquí veis, con buenas pistas. La gente ya no habla, está cansada. Está pensando qué hostias hace aquí. Por lo bien que estaba en su casa, tomando el vermú. Pero aquí estamos, como unos titanes, como unos mosqueteros, sufriendo y disfrutando este ayedo espectacular. Ahí vemos cómo le han salido unos tumores. El hombre de negro está un poco jodido. ¿Qué pasa? Pero no ha perdido el buen humor. Me gustan los bombones más que la bici. El hombre de negro no cumple su contrato de publicidad. Pero bueno, ¿qué es eso de...? Sí, a ver, aquí hay un contrato de publicidad que hemos firmado con el patrocinador. Y no lo estás cumpliendo. ¿Eh? Oiga. Algo tengo que hacer de esa chiqueta de invierno, que no transpira y que estoy empapado. Es que es para invierno. Usted es un paquete, no sabe vestirse o qué. No sabe vestirme. Con esa capa se quedó de grasillas y no tendría que pasar usted frío. Pero hoy ya ha pecho descubierto. O sea, va de la amarilla al negro. Vean qué perfil. El cabelo de los colores. Qué perfil. Claro, se pone de negro para parecer un poco más fino dentro de su constitución gruesa. Dentro de la universidad morrida. Ahí vemos cómo le han salido unos michelines en la parte trasera. La letra de los mosqueteros. Ahora le he hecho la culpa al empedrado, ¿eh? Aquí se ha venido. Se ha venido con todo el equipo. Cortamos conexión hasta la noche. ¡Madre mía! Pedazo parezaca, tú. Venga, pim, pam, pim, pam. Un, dos, cadencia, pim, pam. Metemos todo, pim, pam, pim, pam. Ahí vemos cómo el ombro de negro va marcando su ritmo. Está marcando una rampa del 25%. Pero ver cómo se acobla al perfil del terreno. Cómo chapea el tío. Joder, con el rodador. Sí. ¿Cómo sube? Ya te digo. Eso es por si sabe que lo estoy grabando. Voy a seguir grabando hasta que eche el pie al suelo. Eso es pie al suelo, ¿eh? Vamos, vamos, venga, chavales. Vamos ahí, salió guapos para la tele. Aquí vemos a la bestia negra moviendo potencia. Vamos, vamos, chaval. Venga. Vemos cómo mueve ese cuadrice, cómo se mueven las letras a toda albasconia. Qué potencia, qué poderío. Sus 103 kilos de peso moviendo con esos pedazos de piernas. Venga, 107. Vamos, vamos. Aquí estamos. Venga, mosquetero. Que tú puedes. Vamos, vamos, vamos. Ya vemos cómo habrá que no ha perdido ni el aliento. Qué tío. Va en plato. El tío, ahí, el plato, basta. Que se va a meter luego. Venga. Bueno, bueno. Aquí vemos a los participantes. Sufriendo. Venga. Aquí la llanura, la mesa. La llanada, la llanada. La llanada. No me estoy nada, ¿eh? Me voy a subir ya. En el caso de hablar. Vamos. Bueno, aquí veis por dónde vamos y por dónde venimos. Apay, venga. Compañero. Buenas a todos otra vez. Aquí estamos. Kilómetro 50 casi, 49. Subiendo de segunda ascensión del día. Aquí es un poquito más rota. No hay pista como la otra. Y está muy bonito el día. Esta es un poco más técnica. Pero bueno, no está mal. Calteándote tu ritmo. Ya veis cómo está. Un pequeño descansito en el kilómetro 40,5 y medio. Me marca. Ya veis. Más no se puede pedir, chicos. Un día espectacular. La ruta está siendo preciosa. Las sensaciones, bueno, pues poco a poco. Ya veis por dónde va la gente por allá. ¿Veis? Para ir a la cordillera. Ha sufrido otro poquito. Pero el sitio es guapo, ¿eh? Aquí en la izquierda los baños, ya veis. Es un poco más alta. Aquí veis la rampaca que tenemos delante. Aquí veis por donde estamos, hay toda la gente por aquí, y la rampa se las trae. ¿Sabéis cómo está pasando por ahí la gente? Seguimos para arriba. Ahora toca andar un poquito. Eso se pone muy pino, y creo que aquí no es cuestión de gastar todo. Son todavía lo que nos queda. Ya veis por donde vamos. Vamos a intentar a ver. Vamos allá. Aquí se complica el tema. No merece la pena jugármela. Pero mirad que sitio más guapo. Guau, qué chulada. Qué chulada chicos. Por ver esto merece la pena venir aquí. A la Euskadi. Vamos por la peña, por ahí arriba. Venga, vamos a hacerlo. Me parece que esté tan mal, no sé. ¡Vale! ¡Está guapo, eh! ¡Qué paso más chulo! ¡Qué chulada! Kilómetro 50, no os olvidéis. Si vais por esta zona. En lo más chulo. No está mal. Tiene buen piso. Un poquito técnica para no caerte para abajo, pero bueno. Es que se ayuda a un especialista a esto. Si, un poquito. Bueno, tira. Está igual. Voy a subir. Si paso, te digo. Si. Por aquí no se anda mal. Con cuidado. Espera, repaso. No. Venga, gracias. Venga, gracias. ¡Mescoño! Vamos para arriba. ¡Qué bonito sitio! Bueno, adiós. Sí, verdad. Vamos a salir. Por la cordillera. Como veis, el día también acompaña, porque sale un día con niebla. Por aquí no disfrutas de todo esto. Por cierto, es muy guapo. Mira toda la peña. Como va por la cresta. No es que sea muy duro. Pero bueno, chulo chico.